La vida quiero contar Son los morales del piano Se vino a la capital De Chiloé cocinando Marité, embajadora de Chiloé Es artesana tejiendo lana Armatelares traba en madera Es patrimonio de Chile ¿Qué le parece a usted? Record Guinness vatió Con catorce mil curantos Su huancuy en Santiago Le robó a todos los santos El terminal que es pesquero Su reina se coronó Y Cristianita salió En la TV y en los diarios Parité, embajadora de Chiloé Es artesana tejiendo lana Armatelares traba en madera Es patrimonio de Chile ¿Qué le parece a usted? El amor está muy bien La Cholita le ayudó La nariz de que es muy fiel Muchito en andas tomó Antes que el api y el fe Su amor por siempre se dio Ricos curantos comió Con licor de oro brindó Marité, embajadora de Chiloé Es artesana tejiendo lana Es artesana tejiendo lana Es artesana tejiendo lana Es artesana tejiendo lana Almatelares traba en madera Es matrimonio de Chile ¿Qué le parece a usted? ¡Gracias!